Yo si es verdad eso que tú me estabas diciendo, de que no todo el mundo sabe que pese al conflicto israelí en Israel conviven y cooperan árabes y judíos. Es más que hay árabes israelíes incluso en el parlamento del país porque el ser israelí no es una religión, es una ciudadanía, ¿no? Pues de acuerdo a lo que nos adelantaba Soledad Cedro, parece que sí, pese a las diferencias, estas personas han decidido vivir en paz, Soledad. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Juan Manuel. Es innegable que hay un conflicto entre ambas comunidades que si bien están en un proceso de paz, todo parece indicar que la paz definitiva estaría todavía muy lejos. Pero más allá de los conflictos macro entre gobiernos, existen ejemplos de convivencia que nos dan esperanzas hoy en día. Les vamos a presentar una especie de emergencias a lo 911, pero con un toque particular y un barrio con mucha, pero mucha historia. Nos encontramos dentro de un centro de emergencias en Jerusalén. Como cualquier ciudad grande, en esta ciudad a cada instante hay una persona que necesita ayuda. Pero por las complejidades de ser una ciudad dividida, una ciudad muy antigua, las ambulancias tardan mucho tiempo en llegar. Por eso, una organización no gubernamental compuesta exclusivamente por voluntarios, se está dedicando a hacer rescates de manera personal, de manera independiente del gobierno, recibiendo los llamados aquí mismo. Lo más curioso de toda esta organización es que trabajan juntos hebreos y árabes para salvarle la vida a quien sea que lo necesite. Lamentablemente por problemas políticos y de divisiones, el este de Jerusalén, que es el área tradicionalmente más pobre, y donde viven la mayor cantidad de árabes, a veces es muy complicado para aquellos que están ofreciendo rescates. En el momento de salvar una vida no les importa ni la política ni las creencias religiosas y simplemente deciden salir a ayudar al prójimo. Pero no solo a la hora de salvar vidas, árabes y judíos pueden convivir en paz. En una región con historia milenaria, la ciudad de Tel Aviv es una rareza porque apenas tiene un siglo de vida. Sin embargo, lo que en Occidente conocemos como Tel Aviv simplemente es un conglomerado de dos ciudades, la nueva Tel Aviv y Yafo, que es una ciudad de más de 4.000 años, donde han vivido judíos y árabes en prácticamente paz durante muchas, muchas décadas. Nos encontramos en este momento aquí, en este barrio, el único barrio de la ciudad más importante de Israel en términos económicos, que es Tel Aviv, donde árabes y judíos pueden convivir en paz. Sí, pienso, es positivo, porque yo soy de Nazaret elí, es lo mismo, está aquí, lo vimos, nos vimos, Israel y árabes, los contos, está bien. No hay un gran espelazo, algo en el árabe, como un amigo, no, 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 no tenemos nada de política en los judíos y árabes aquí. Todos son amigos. Un gran país como Tel Aviv, Jerusalén, ¿sabes qué quiero decir? Haifa, es un país rico, es un pueblo, un pueblo, un pueblo, un pueblo, puede comprar todos los construcciones, ir a casa, ¿cuánto quieres? Los árabes no tienen dinero aquí en Israel. Este barrio o ciudad que acabamos de ver, Iafo, se ha convertido en los últimos años en el sitio escogido por artistas y bohemios en Israel. Por lo tanto, allí hay ahora muchas tiendas de diseño, restaurantes de moda. Mañana los voy a invitar a que sigamos viajando por Israel y les voy a dejar una incógnita a ustedes, yo soy Juan Manuel, y a ustedes en sus casas. ¿Creen que uno puede llegar a tomarse un mojito o comer un sándwich cubano en Tel Aviv? Eso se los voy a contar mañana.